¡Hola! ¡Buenas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis todos bien. Hoy os voy a hacer un vídeo de un poco... otro vídeo de guerra de corales. Estoy teniendo otra guerra de corales, otra más, para no variar. Y esta vez los implicados son... ¿Quién son? ¿Quién son? Pues los implicados de esta guerra es esta eufilia enorme y los rhodactis. Mirad qué guerra. ¿Lo podéis ver? Pues bien, la guerra la producen estos pólipos de aquí, que por la mañana están súper estirados. Pero mirad estos de aquí cómo se estiran. Y se estiran y se estiran hasta que se quedan aquí pegados a lo que es el rhodactis. Mirad cómo lo está quemando. ¿Veis estos dos pólipos? Pues uno a cada rhodactis. Y se quedan pegados y esto irrita claramente al rhodactis. Aquí lo podéis ver. Esta es la guerra como la hace la eufilia. Cualquier coral que esté a su alcance, que no lo quiera, lo que hace es despliega los pólipos, los estira, como estos de aquí que están un poco más estirados, los estiran y al coral que le toca pues se queda pegado o le va rozando y mirad cómo lo va irritando. ¿Qué pasará? A mí esto no me supone ningún problema en estos corales porque es que están enormes. Y lo que pasará es que los rhodactis seguramente lo que harán es bajar hacia abajo. Se moverán hacia abajo para que no les queme la eufilia. ¿Qué pasa en otros casos? Que los corales no se pueden mover. Pues en otros casos pues el coral seguiría, seguiría, seguiría la guerra hasta que uno muere. Ya lo hemos visto aquí en el canal, en esta eufilia de aquí arriba, en otras eufilias, otros corales. Pues bien, esto es lo que pasa en concreto en esta eufilia contra estos rhodactis. Como veis, como los está urticando. Así que, como consejo que os doy para cuando metáis corales en el acuario, tened presente también que los corales crecen. Algunos corales como los blandos se mueven, se pueden mover un poco. Entonces, al llegar a desplazarse o a crecer, pueden llegar a estar en contacto con otros corales. Entonces, si están en contacto con otros corales, puede haber problemas de tolerancia entre ellos. Así que, como veis, estos corales son totalmente incompatibles. Bueno, veremos a ver cómo evolucionará esta guerra. Y esta eufilia de aquí, que la hice el esqueje, igual cojo y la muevo más arriba para que tenga más espacio. No sé, ya iremos viendo. Así que, bueno, espero que os haya gustado esta curiosidad. Si os ha gustado, os animo a que le deis un buen like al vídeo. Que dejéis vuestros comentarios, sabéis, también sido en vuestro acuario, también habéis tenido guerra de corales. Y si queréis seguir viendo vídeos de, por ejemplo, esta parejita que van haciendo puestas o la evolución de mi acuario, os animo a que os suscribáis al canal para poderlas ver. Así que, nada, me despido hasta siguientes vídeos. Un saludo. Chao. Chao. Chao.